Música Hola amigos de Youtube les vengo con un nuevo gameplay de que juegan las niñas O las chicas, o las mujeres, o lo que sea Bueno vamos a mirar, vamos a meternos en juegos para niñas.com A ver Dora y Diego, Bolivón Bindián, Resu, Crash Card WTF, jamás me sé encontrar un juego bueno acá Crash Card, Star Race 2 Ok No, pero vamos a jugar un juego femenino ¿Y cuál es? Oh my god Vamos a jugar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno vamos a mirar a ver que, que es lo que juegan A ver Play Ok Ok, ok Eh, play Ok, creo que tendré que grabar el video para adaptarlo al juego Bueno muchachos ya volvimos de, a ver, cortar el video, ahora vamos a mirar Eh, uu, huu, huuh, huu, huu, uu, uh cake Vamos a mirar Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Manusearla? Ok, coger una flor y... dársela Ok, oh, cada vez que le doy una flor me va manuseando Ok Una flor morada Ahora una rosa Ok, ok ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? José, la flor es solo para que... No sé, yo pensé que me ha... me ha manuseado o algo así me ha dar sexo salvaje, pero no Oh, manuseala, manuseala manuseala Ok, y la niña como que ¿What the fuck? Ok Uy, miren, esa mujer me está mirando el pene ¡Qué asco! ¡Qué juego más... estúpido! O sea, juego más fácil hasta yo puedo ganarlo ¡Miren! ¡Qué... ¡Qué porquería de juego es eso! ¡Qué porquería de juego es eso! Luego de consumir excesos de marihuana ¡Y está redrogado! ¡No! 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 Bueno chicos y chicas Bueno, las chicas no se vayan a ofender Pero a jugar otro De sus locos juegos Los cuales no tienen sentido para nada Vamos a darle play Bueno, no entiendo nada bueno ¡Uuuu! 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 ¡En tanga! ¡Uuuu! Sinceramente me gustaría ¡Uuuu! Que hubiera una opción de quitar prendas ¡Uuuu! 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 Pero no Vamos No ¡Parece un duende! Sinceramente me gustan las mujeres Así todas Todas locas ¿Por qué no hay opción de quitarle? Bueno, vamos a ver Primero la ropa Vamos a ponerle algo ¡Cortico! Cortico Cortico Que el más cortico sea mejor Entonces Algo muy cortico ¿Vamos a dejar en pijama? No, ok Se no es pijama ¡Ay! No sé Lo más cortico Creo Que es Esta es lo más cortico ¡Mierda! Que muñeca Vamos a alcoholizarla ¡Que se alcoholice! ¡Chau! Let's die Ok A esta desnuda A esta desnuda Y vamos a la hoja de aretes Para que se deje violar Y Y ¡Y eso! ¡Listo! Así 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 me encantan las mujeres Así es Y me vas enterando Y pero ahora Esta va a ser así Así Eso Así Eso A ver ¡Chau! Let's die ¡Aaah! Bueno, ok No entendí ni 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 nada No entendí nada De este juego Si les gustó el video Espero que les haya Si les gustó el video Espero que le vayan a dar like Y si no les gusta Pues También denle like Bueno, no, 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 no Y bueno Y recuerden Tener sexo al frente de los niños Es malo Miren lo que pasa Oh, bésame Tócame la pierna Oh, yeah No, no No, no me bese No Oh, tócame la pierna Oh, que sexy ¿Pero qué mierda es esa? No, no Tócame la pierna No, soy un niño Soy muy pequeño Para ver esto Y bueno Espero que les haya gustado el video Si quieren denle like La parte de abajito Del video Eso me podría ayudar mucho A seguir subiendo videos Y suscribanse Y si no les gustan mis videos Pues no se suscriban Bueno, sí, suscribanse Y así no les guste Suscribanse Suscribanse Tienen que suscribirse No Porque yo Yo soy tu madre Soy un alien Y quiero que te suscriban Mentira, no Chao, chao Vamos a alcoholizarla Que se alcoholice Y eso Y esto Así, así Así me encantan las mujeres Así es No, no No, no